Bueno mi gente, bienvenido a mi canal, voy a hacer una receta muy dominicana y muy típica dominicana, especialmente de Cibaba, de mi pueblo Puerto Plata y de mi campo Luperón, El Estrecho. Un arroz con leche, mírenlo ahí. Esa receta es dominicana, donde quiera que se encuentre un dominicano, sabe lo de lo que le estoy hablando, el arroz con leche. Ahí le tengo la leche, ahí tengo la sal y aquí tengo el arroz, libre y media de arroz, como digamos nosotros dominicanos. Luego hace arroz con leche, nada más con sal. Aquí esto no lleva azúcar, ni lleva canela, ni leche carnecha, nada más leche de vaca pura. Mirenlo ahí. Arroz con leche, al estilo Silvio Villamán, receta dominicana. Espero que les guste, que entren a YouTube, hagan su comentario y se suscriban al canal. Paso a paso lo de estas recetas dominicanas. Y voy a hablar mucho de lo que significan para mí estas recetas, porque mi abuela me las enseñó a mí. Miren mi gente, ahí le di tres lavadas con agua fría al arroz. Lo lavan. Ahí está. Miren mi gente, con el agua tasella para el arroz, que sea blanco. Que esté ahí viendo, puedan ponerle el arroz. Ahí está. Miren mi gente, ahora le voy a poner la leche. Ahí. Dame con sal. Bueno, mi gente, miren cómo ve ese arroz con leche. Al estilo Silvio Villamán, una receta dominicana, a nivel nacional de los dominicanos. Se puede hacer con azúcar, le pueden poner canela, clavo. Ahí está, miren qué lindo va eso. Señores, eso está, miren cómo quedó eso. Miren ese arroz con leche y con sal. No le puse azúcar, miren eso. Esa receta dominicana, miren. Eso quedó lindo, mi gente, ¿eh? Mi gente, eso está listo. Miren cómo quedó. Bueno, mi gente, esta receta talita, arroz con leche y sal. No le puse azúcar, ni le puse canela, ni le puse clavo. Es una receta muy dominicana. Nosotros dominicanos comamos eso como desayuno, como cena. Lo hagamos como sea. Esa es una receta dominicana. Arroz con leche. Mírenla ahí, mi gente. Quienes que quiera que haya un dominicano conoce esta receta. Arroz con leche. Mi gente de El Salvador, de Cuba, de Puerto Rico. Es una receta dominicana. Háganla. Suscríbanse al canal. Entren a YouTube. Publico Sinando con Silvio Villamán. Y hagan su comentario. Ahí está esa receta dominicana. Arroz con leche. Bueno, mi gente, y estas recetas talitas. Estas recetas las aprendí yo, mi gente, de mi abuela. Es el arroz con leche. Eso me lo enseñó mi abuela a mí. Siempre me cocinaba eso, mi abuela. Espero que les guste y que lo disfruten. Esas son recetas dominicanas. De mi abuela. Donde quiera que ustedes estén los dominicanos, sientanse orgullosos de nuestras recetas. Ahí están. Arroz con leche. Y con sal. Más nada. Muy fácil de hacer. Éntrate a YouTube. Venga Cocinando con Silvio Villamán. Y ahí está la receta. Ala. Y suscríbete al canal. Los quiero a todos. Bye. Suscríbete. Mi gente, les quiero decir algo de esas recetas dominicanas. En Semana Santa ahora, la habichuela con dulce. Quiero decirles algo. En el estrellón Luperón, en mi campo, que pertenece a Puerto Plata, hay una familia que daban leche para Semana Santa. Nosotros los pobres. Los Reynoso. Los Jiménez. También quiero enviarle un saludo a esa familia en Inverde, en Inverde de Puerto Plata. A los jenses, que le daban mucha leche a los villamanes, para hacer su habichuela con dulce. En Semana Santa, también nosotros, para hacer el arroz con leche. Los jenses nos daban leche, porque los villamanes no tenemos vaca. Lo quiero mucho. Mucho.